Un nuevo test de extrema sensibilidad desarrollado en el Hospital General de Alicante a partir de la tecnología del CSIC es capaz de detectar anticuerpos contra la COVID-19, hasta ahora invisibles en pacientes que han superado el virus y que aparentemente no habían generado inmunidad alguna. Hay personas que no sabemos muy bien, que pasaron enfermedad incluso grave y no detectábamos anticuerpos con técnicas convencionales y esta situación además es más frecuente en pacientes que pasaron una enfermedad leve o asintomática o pacientes con algunos trastornos de la inmunidad. A partir de una punción digital, la innovadora prueba ha sido diseñada por tres investigadores de hematología e inmunología del Hospital General de Alicante. Esta técnica desvela que casi la mitad de los pacientes poseen anticuerpos en pequeñas cantidades, invisibles para otras técnicas y por lo tanto podrían tener cierta protección frente al coronavirus. Estas técnicas serológicas como la nuestra se van a combinar con técnicas de inmunidad celular que también se están desarrollando en la actualidad y de las que están empezando a aparecer datos en la literatura y son muy prometedoras y nos van a permitir probablemente determinar cuál es la situación inmunológica de los pacientes frente a la infección. Este test podría ser especialmente útil para los pacientes inmunodeprimidos o los pacientes oncológicos que desarrollan respuestas inmunológicas más débiles y están más expuestos a las formas graves de este virus porque tienen menos defensas. El trabajo de estos tres investigadores, Tarín, Marco y Piñero, se sustenta en las líneas celulares obtenidas por ingeniería genética en los laboratorios del CSIC y se basa en una prueba conocida como citometría de flujo que solamente necesita un microlitro de sangre extraída del dedo. De punción digital con una gota de sangre conseguimos detectar no solo IgG, que es el anticuerpo que mayormente se mide en los testes serológicos actuales, sino que también IgA, que es el principal anticuerpo en mucosa, que sería la primera barrera con la que se encontraría el virus cuando entrara en el organismo. La mayor capacidad de detectar anticuerpos por parte del test podría ser especialmente útil para investigar el grado de protección en pacientes con graves enfermedades que están más desprotegidos porque sus defensas son más bajas.